Cepro Music Sonindo Kukulkan ¿Qué le dice el sabor? ¡Ajá! ¿Qué cosa? La pequeña Julie de Urián Esta noche, San Pedro de los Baños Extra huaca Son pintumos azules Con la gente bonita de San Pedro de los Baños ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sonido Kukulkan Una Sampoesana Rumberto Y con el guerrero Kukulkan ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La gente bonita que ya nos acompaña Bienvenidos esta noche Baila cosa Listo ya señores Una Sampoesana sabrosa Esos primos Cris ya presentes Niños escándalo Niños destroyer Hoy y siempre y para siempre Soy Kukulkan Hoy con el guerrero Kukulkan Sí señor Esta noche, ¿cómo dice? Venga con sabor Esos niños revolucionarios La pequeña Carly Son pequeños que caen locos Que hay la cosa Como dice Hernán Nández La presente A la gente bonita de Guadalupe Que ching Esta noche, ¿cómo dice? Y siempre y para siempre Soy Kukulkan Es el guerrero Venga y dice Quien está el saludo muy especial para Juan segundo Para la gente bonita de Kukulkan Ya presente Sí señor Para el sonido alma latina Baila cosa Esta noche Que cosa, que cosa Venga con sabor ¡Ricos los amores! ¡Ricos los amores! Y sigue la rumba dando Y sigue el Kukulkan tocando Soy Kukulkan Esos carnalitos 26 La chiquita forever Es el niño master boy Hoy y siempre y para siempre Soy Kukulkan Venga y dice Un saludo muy especial para El pequeño Yair Hasta Jalpita la Bella Soy Kukulkan ¡Ricos los amores! Y sigue la rumba dando ¡Ricos los amores! Todo listo ya señores Esta noche Ahí estápedo muy especial para Las organizaciones de tres puntos Porchas Porcha 54 Y el Funky Hoy y siempre y para siempre Con el sello del guerrero Todo listo ya Venga con sabor Un saludo bien especial para el amo y señor El power de Toluca Listo rey estar Soy con el guerrero Choco Culicán Publicidad del Mengersi Sonido Apolinar El poderoso Baila goza Esta noche Una zampuesona sabrosa Esos carnalitos Adelitos solitarios Niños del caos Hijos del caos El famoso Choco Crisby Se va Agoniza Y se mueve Claro que si damas y caballeros Continuamos adelante Con más y más música Porque decir guerrero Es decir Kukulkan Kukulkan Gracias por ver el video.